Al asegurar que ha recibido a todas y todos los candidatos a la presidencia de la República, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, sostuvo que es amigo de la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y que eso no implica que la UDG como institución sea parcial. A través de una publicación en sus redes sociales, el rector general recordó que, sin excepciones, ha abierto espacios de diálogo con la comunidad universitaria a los tres aspirantes al principal puesto de elección popular en México, y sobre la queja que hizo pública el partido Movimiento Ciudadano, que se inconformó a través de un desplegado porque Villanueva Lomelí acudió al aeropuerto a recibir a la aspirante a la presidencia, respondió que dio el mismo trato al candidato Jorge Álvarez Maínez, incluso cuando ellos no lo querían recibir ni acompañar. Sí, sí soy amigo de la doctora Sheinbaum y me dio mucho gusto quedar en verla en el aeropuerto para platicar con ella en camino a un evento con empresarios y sociedad civil al que fui invitado como rector general. Cabe mencionar que con todas las personas que hoy me señalan y acusan, he platicado, comido o senado, y eso no implica parcialidad alguna, dijo. Y añadió que nunca ha faltado a su investidura, pues aunque tuvo todas las condiciones para ser candidato en este proceso electoral, él decidió permanecer a terminar su rectorado. Nunca he faltado a mi figura como rector, por el contrario, lo hice con un principio básico de alta política, con estatura y apertura democrática. Incluso, teniendo todas las condiciones para hacerlo, decidí no ser candidato y quedarme a cuidar a esta hermosa universidad. Esta mañana, el partido Movimiento Ciudadano calificó como inadmisible que la UDG esté metida en el proceso electoral. En respuesta, el rector Ricardo Villanueva afirma que ni se usaron recursos de la universidad ni la imparcialidad de esta institución en la contienda está en entredicho. UDG TV, Canal 44.